Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Rock Majesty. El día de hoy vamos a hablar de todo lo que ocurrió durante el fin de semana en el festival Lollapalooza en Grand Park en Chicago, que volvió con toda su fuerza para más de 100,000 asistentes después de haber sido cancelado por la pandemia del año pasado. El festival contó con grandes estrellas de varios géneros musicales que dieron todo en el escenario. Hubo presentaciones que dejaron muy impactados los asistentes y vamos a empezar con la de Limp Bizkit, que empezó a ser trending topic en Twitter el sábado y no faltaron los chistes como, oh, ¿en qué año estamos? Y ya saben las etiquetas de New Metal, ya que el festival ahora se compone más de actos poperos y de hip hop y no tanto de rock como en ediciones pasadas. Qué loco pensar eso hace años sobre el Lollapalooza, pero bueno, a la banda no le importó, a Limp Bizkit le dio igual, ya que ellos estaban demasiado ocupados destrozando el escenario principal con hits como Nuki y Break Stuff. También estrenaron la canción de Dad Vibes, que quedó perfecto con el look peculiar de Fred Durst que anda haciendo ruido en las redes desde que subió pics a su Instagram, que por cierto, yo tengo la gran duda. ¿Creen que sea una peluca lo que trae? ¿Qué opinan ustedes? Digo, él salió ahora con lentes rojos y un look más como de, no sé, me recuerda como al video de Sabotage de los Beastie Boys, como algo así. Pero bueno, ellos siempre traen looks interesantes y no fíjense en Wes Borland, que por cierto, de seguro fue el mejor guitarrista de todo ese festival, ya que ahora es más pop y hip hopero, esto no cabe duda. Y eso sí, si sónicamente nunca han escuchado Limp Bizkit en vivo a pesar de que no te guste, honestamente, siempre suenan bastante bien. Pero bueno, después tenemos a Miley Cyrus en su brillante atuendo rojo de Gucci cerrando el día uno del festival y tuvo a varias estrellas invitadas como Billie Idol, Wiz Khalifa y Juicy J, y la ex Hannah Montana cantó varios tracks nuevos junto a clásicos como Wrecking Ball, Seven Things y The Climb. Eso sí, si se han metido a su Instagram, verán que en el show no tuvo nada de Hannah Montana. La verdad es que Miley Cyrus ya anda en una etapa más rockera y pues ya no está tan... ¿cómo lo podríamos decir? Como clasificación A. Son shows ya más clasificación B15 a C para arriba, pero bueno. Otra estrella femenina que tuvo mucho impacto en el festival este fin de semana fue Megan Thee Stallion, que salió a relucir con su atuendo de leotardo en tanga, hecha con varias playeras de artistas de rock y heavy metal como Iron Maiden, AC DC, The Ramones, etc. Ya saben, esta tendencia de los artistas de hip hop o de pop de traer algo rockero o metalero. Y la artista famosa por su hit WAP y otros presumió que ella tuvo la mayor cantidad de gente durante su show, 180 mil personas. Digo, yo no fui, no estoy seguro, pero en las fotos sí se ve que tuvo muchísima gente y seamos honestos, ahorita está siendo bastante popular Megan Thee Stallion. Bueno, también tenemos a Post Malone, que ayudó a cerrar el festival con alta energía, con algunos de sus mejores hits como Circles y Sunflower. Que honestamente, sí me gusta a mí la música de Post Malone, tengo que aceptarlo. Y se me haría muy interesante ir a un show de él, no sé por qué, como casi siempre voy a shows de rock, he ido muy pocos de hip hop, me falta ir a más, por cierto. Y metal y otras cosas, me gustaría ir a un show de Post Malone, para ver cómo se siente la vibra y todo en general. Bueno, otro artista importante del festival fue Tyler, The Creator, que ayudó a cerrar el día 2 con su set que tuvo varios hits de su reciente disco Call Me If You Get Lost. Excelente disco, por cierto, por si no lo han escuchado. Y tocó hits como What Was Your Name, Lumberjack y otros antes de soltar hits clásicos de sus fans, tales como Yonkers. Si gustan ver su show completo, pueden verlo en YouTube. Y estas fueron solo algunas menciones de todos los artistas que estuvieron en el festival, pero claro que hubo mucho más música de artistas importantes como Foo Fighters, Marshmallow, Journey, Steve Aoki y muchos, muchos más. Hay bastante material en redes sociales, por si no pudieron asistir al festival y querían ver a cierto artista de vuelta a los escenarios. Ahora, eso sí, todo eso que acabamos de hablar ahorita fue el lado positivo del festival, pero como cualquier otro de los festivales más esperados del año, pues también tuvo su parte sustanciosa de drama. Parte de ese drama es gracias al artista de hip hop, The Baby, que por culpa de sus comentarios anti-gays, tuvieron que cancelar su presentación en Lollapalooza. Ouch. Y otros festivales hicieron lo mismo, tales como The Governor's Ball y Day in Vegas. Y The Baby, siendo muy francos, se puso la soga solita al cuello. Ya que durante el festival Rolling Loud dijo lo siguiente, si hoy no viniste al show con SIDA, VIH o cualquier otra enfermedad sexual que te hace morir en dos o tres semanas, levanta la luz de tu celular. Y también dijo, amigos, si ustedes no chupan pene en el estacionamiento, levanten la luz de su celular y mantengan todo real. Keep it freaking real. No sabe cómo traducir eso, ¿no? Pero bueno, keep it freaking real. Y luego, en una serie de historias de Instagram, llevó todavía más lejos su tirada anti-gay diciendo, mis fans gay se saben cuidar, no tienen ningún gay todo cochino, saben lo que digo, no son junkies en la calle. Y claro, después de ser atacado por fans y celebridades, y hasta celebridades que son sus amigos, como Dua Lipa, The Baby se desculpó por sus comentarios insensibles y dijo que nadie que haya sido atacado por VIH o SIDA debería sentirse mal. Y bueno, aparte de la cancelación de The Baby, pues el festival también tuvo mucha controversia debido a la variante Delta del coronavirus que ha causado muchos casos en Estados Unidos y Chicago a pesar de la vacuna. Los organizadores, pues preferieron no cancelar, claro, y optaron por mantener todas las medidas de seguridad posibles. Por ejemplo, era un requerimiento que los asistentes usaran cubrebocas en lugares cerrados dentro del festival. También todo el público tenía que tener alguna prueba de vacuna o una prueba negativa de COVID-19 para poder acceder al festival. Y aproximadamente 600 personas fueron rechazadas el jueves, el primer día del festival, por no tener ninguna prueba. Y yo creo que esto es apenas el inicio de todo esto que vamos a ver. Claro que va a haber de todo reproche, personas que lo aceptan, pero sí, cada vez vamos a ocupar más un tipo de pasaporte o algo para acceder a festivales y que no haya problema. Claro, con la variante Delta es un poco preocupante porque se supone que a pesar de la vacuna deberías de traer el cubrebocas. Pero bueno, ya veremos cuáles fueron las consecuencias del Ollapalooza. Ojalá no incremente de manera drástica en Chicago los casos de COVID. Esperemos que no y que solo la gente haya ido a disfrutar de buena música en vivo como ya hace mucha falta en todo el mundo. Y bueno, con esto concluimos nuestro video respecto al Ollapalooza 2021. Ojalá les haya gustado mucho. Ya saben, dejen su comentario de si pudieron ir, no fueron. Si alguien fue, por favor déjenos una reseña de cómo sintieron el show con esta nueva normalidad del COVID y las vacunas y todo lo que está sucediendo en el mundo. Y también suscríbanse al canal. Ya saben que estamos sacando contenido de forma regular y nos vemos en el próximo video de ROCK MAJESTY.